La modelo de 33 años le dijo adiós a la televisión y ahora ejerce su influencia como destacada figura del modelo. Además de ser influencer, trabajar con diversas marcas y se desempeña como streamer en aplicaciones como Twitch o TikTok. No estoy en la televisión pero me encuentras en Twitch a partir de las 9 de la noche. Estoy más de un mes en esta plataforma y sin duda fue un reto entrar al mundo del stream, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. Hace poco indicó que se encuentra verificada en todas sus redes sociales y que no tiene un community manager a cargo de sus plataformas virtuales. Asimismo, ha indicado que por el momento no piensa regresar a algún programa de competencia debido a los compromisos y limitaciones de tiempo que enfrenta. Siempre me vetan y luego desactivan. Ya me han llamado, el tema es que son los tiempos y estoy enfocada en mi crecimiento profesional", afirmó la modelo sobre la posibilidad de un retorno a la TV. ¿Pero cuánto gana la modelo como influencer? La icónica figura de esto es Guerra, Rosángel Espinosa. Ha obtenido jugosos ingresos por realizar transmisiones en vivo desde que empezó a trabajar en dichas plataformas. Los 10 mejores redes sociales con mayores ingresos es en Twitch, que gana un promedio de 1.477 dólares. En soles son 5.719 aproximadamente, por hora o por hora de transmisión, indica el informe Catwin. Respecto al pago que recibe la popular chica selfie por su trabajo en redes sociales, realizando publicaciones, lo comparó con esto es guerra. ¿Ustedes piensan que en esto es guerra no se gana bien? Comenzó revelando en sus redes sociales. Posterior a ello, indicó cuánto factura por cada historia o post que comparte por una historia de 15 segundos. Se puede cobrar 800 dólares. Por una publicación es 200 dólares. Reveló la modelo.